En La Paz, Bolivia, por los niveles de calidad del aire tras el humo de los incendios forestales en ese sector, una espesa camada de niebla gris cubre la ciudad que se encuentra a más de 11.800 pies de altura. Según los expertos, la medición llegó a 136, que es un número que se considera perjudicial para la salud humana. Los incendios, que comenzaron por una práctica agrícola de tala y quema, han afectado ya a casi dos millones de hectáreas en todo el país, poniendo en peligro la vida silvestre.